Ok, en el siguiente ejercicio tenemos la integral de e a la 2x por el seno de 3x, diferencial de x. Entonces, como hemos venido trabajando, necesitamos armar nuestra tabla para que podamos encontrar quién es u, principalmente basándonos en la regla y late. Si observamos la regla y late, buscamos si tenemos inversas, y en este caso no la hay. Buscamos logarítmicas, tampoco hay, buscamos algebraicas, tampoco hay, pero en la parte trigonométrica sí tenemos al seno de 3x. Por lo tanto, es la función que voy a tomar como u. u es igual al seno de 3x. Entonces, en el siguiente paso, a mí me quedaría derivar a du, y la derivada del seno de 3x es 3 coseno de 3x. ¿Ya? Ahora, seguimos la parte de la integral u de b, por lo tanto, de b sería e a la 2x de x. Teniendo esto, integramos a la diferencial de v, y la diferencial de v es la integral de e a la 2x. Y esto nos va a dar 1 medio de e a la 2x. ¿Ya? Ahora, teniendo ya nuestro cuadro, nuestra tablita, podemos nosotros aplicar la fórmula que dice aquí que es u por b. Entonces, venimos aquí, colocamos u por b, es decir, u que es seno de 3x, por 1 medio de e a la 2x. Coloco 1 medio de e a la 2x y lo multiplico por el seno de 3x. Después, aplicamos el negativo aquí, de este menos que tenemos acá, la integral de v, que es 1 medio, de e a la 2x, por la diferencial de u, que viene siendo 3 coseno de 3x. Entonces, empezamos a sacar las constantes, y aquí nos quedaría 1 medio de e a la 2x, seno de 3x, que vamos a poner x, menos, aquí buscamos las constantes, es 1 medio y es 3. Por lo tanto, el producto de esto sería 1 medio por 3, serían 3 medios, saco 3 medios, e integro nada más e a la 2x, coseno de 3x. Por lo tanto, si observamos, nos vuelve a quedar otra tablita más para hacer, y buscamos quién es u, en este caso u viene siendo lo mismo, buscamos inversas logarítmicas algebraicas y nos topamos con una trigonométrica que es coseno de 3x, coloco aquí entonces coseno de 3x y la derivada de u, de esto sería menos 3 seno de 3x. La derivada, fíjense bien, la derivada de uv vendría a ser e a la 2x, nuevamente, por lo tanto, su integral de esto nos daría 1 medio de e a la 2x. Ahora, seguimos, 1 medio, seguimos desde acá, 1 medio de e a la 2x, seno de 3x, menos 3 medios, vamos a poner corchetes y aplicamos nuevamente la formulita de por partes, entonces aplicamos u por b, en este caso sería 1 medio, 1 medio de e a la 2x, por el coseno de 3x, así como está, menos, fíjense bien, menos la integral de uv, que es 1 medio e a la 2x, por la diferencial de u, que viene siendo menos 3 seno de 3x, ya, aquí nos faltó el de x, pónganle ahí de x, con su respectiva diferencial. Ahora, haciendo todo esto nos quedaría 1 medio de e a la 2x, seno de 3x, menos, fíjense bien, menos por más nos daría menos, 3 por 1, 3, y aquí nos quedaría 2 por 2 son 4, aquí entonces nos quedaría 3 cuartos de e, vamos a ponerle aquí, de e a la 2x, coseno de 3x, luego menos por menos nos va a dar más, y si observamos aquí nos quedaría este 3, que multiplica este 3 de aquí, vendrían a ser 9, entonces aquí tendríamos menos 9, ven, observamos aquí nos quedaría menos 9, entonces este más que está aquí, observen, observen esto, no se vayan a confundir aquí, este menos de por sí ya lo teníamos, si se dan cuenta que hay un menos, si saco yo este menos, con este menos se vuelve más, ya, ahora este más con este menos se vuelve menos, por lo tanto aquí nos va a dar un menos, ya, y ese menos que nos va a dar va a ser 3 por 1, que son 3, y 3 por 3, que son 9, aquí abajo nos quedaría el 2, con este 2 serían 4, serían 9 cuartos, ¿de quién? si se dan cuenta, 9 cuartos de la integral, integral de e a la 2x, seno de 3x, diferencial de x, de esta manera, ahora, como esto que acabamos de tener nuevamente, esta integral, es similar a la que estamos haciendo al principio, entonces simplemente la vamos a despejar, es decir, que esto nos va a quedar de la siguiente manera, voy a colocar aquí, la integral original, que es, integral de e a la 2x, seno de 3x, y esto que están restando, pasaría sumando como más 9 cuartos, de la integral de e a la 2x, seno de 3x, diferencial de x, lo mismo acá, diferencial de x, esto sería igual a todo esto que tenemos acá, que sería un medio, un medio de e a la 2x, seno de 3x, seno de 3x, menos 3 cuartos, e a la 2x, fíjense bien, e a la 2x, coseno de 3x, de esta manera, ahora nos quedaría aquí, sumar estas dos, ¿ya? si vemos aquí, aquí es un entero, y es un entero más 9 cuartos, por lo tanto ese entero lo puedo trabajar en cuartos, y serían 4 cuartos más 9 cuartos, y eso nos daría 13 cuartos, 13 cuartos de la integral de e a la 2x, seno de 3x, diferencial de x, eso sería igual a un medio, e a la 2x, seno de 3x, menos 3 cuartos, e a la 2x, coseno de 3x, y lógicamente no nos olvidemos de agregar la constante integración, ahora aquí, este 13 cuartos lo puedo pasar al otro miembro, y este 13 por ejemplo, empecemos con el 4, este 4 que está siendo dividido, va a pasar a multiplicar en el otro miembro, y este 13 que está aquí arriba, va a pasar a dividir todo lo que está en el segundo miembro, por lo tanto la integral de e a la 2x, seno de 3x, diferencial de x, nos quedaría el 4 arriba, entonces aquí serían 4, fíjense bien, aquí nos quedaría el 4, este 2 se multiplicaría con este 13, entonces 2 por 13 serían 26, voy a poner aquí 26, de e a la 2x, seno de 3x, luego aquí nos quedaría menos, este 4 multiplicaría este 3, ven, y eso nos daría 12, 12 entre 4 también serían aquí 3, por lo tanto aquí nos quedaría nada más, observemos aquí, nos quedaría 3 treciavos, 3 treciavos de e a la 12x, coseno de 3x, más la constante de integración, ya, esta es una constante de integración, ahora, esto todavía lo puedo simplificar, como la integral de e a la 12x, seno de 13x, diferencial de x, la mitad de 4 en este caso serían 2, y la mitad de 26 sería 13, e a la 12x, seno, seno de 3x, menos 3 treciavos, e a la 12x, coseno de 3x, más la constante de integración, y listo, problema resuelto,